Se incendiaron ahí en Camboyita. A ver las imágenes que las trajo. El azaroso Wintintín. Veamos. El azaroso Wintintín. El azaroso Wintintín. El azaroso Wintintín. El azaroso Wintintín. El nombre es tuyo hoy. Este es mi. Gracias, este es mi. Bien. Ahí ese joven dice que fue a la casa materna, ¿verdad? Que ella ha vivido todo el tiempo en la casa materna. Se siente triste, ¿verdad? Al ver su casa en esas condiciones. No es fácil. No es fácil. Pero. Caramba. Ojo en un operativo.